Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando, que me estén viendo, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de aquí de TIT. Estoy muy feliz, muy contento. Gracias por el recibimiento que me dieron la semana pasada, por comentar aquí en su MVP. Y hoy tenemos un nuevo hashtag que me va a hacer antes de decir, ¿cuál es? Pero gracias por participar y espero que hayan vido a escuchar el MVP, ¿eh? Si no, ¿me pones para usar? Vas a escuchar el MVP y regresas, ¿ok? Uy, que hoy tengo dos recomendaciones muy buenas, ¿eh? Pero bueno. Hoy tendremos de todo, que sí, más pleitos, que sí. Hay un pleito que ya tiene mucho tiempo, o sea, tiene 2018 ese pleito. Pero se volvían y está buenísimo. Tenemos pleito, tenemos, este, ¿quién es la máscara de segunda temporada? ¡Wow! Me encanta. Bueno, muchas cosas, así que vamos a empezar. Y comenzaremos con, otra vez, Larry Ramos. Recuerden, Larry Ramos, perdón, hablamos de él hace una pasada. Mencionábamos que ha sido demandado por, eh, fraudes. Bueno, pues, Elizabeth Mateo es una nueva persona que sale a denunciarlo, eh, mediáticamente. Porque ella puso su denuncia formal a principios del año, en febrero, de la estafa que le hizo este señor. Comenta que el modo superandis de esta persona es juntarse y relacionarse amorosamente con personalidades del medio, para que todas las próximas víctimas vean que es de confianza. Elizabeth Mateo, como les comentaba, denuncia que también le robó, que le estafó, que ya está la demanda. Y que incluso él intentó, escuchen bien, intentó arreglar las cosas. Le dijo, no, no te preocupes, yo te voy a depositar, bla, bla, bla. Esos pagos nunca llegaron. Le dieron cheques sin fondo, que eso es un delito en Estados Unidos. Y aquí también, pero, ya sabemos cómo es la política en México. Pero bueno, es un delito grave en Estados Unidos, y ya estaba procedido legalmente. Pero, Newka, Newka, oigan, regresaron muchos del capítulo pasado, al día de hoy. Bueno, Newka, eh, salió en defensa de la silicona. O sea, silicona, o sea, si me ofendía, sin el conde, o sea... No, 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 no te quiero, pero te respeto, ¿no? Y todo bien, todo cool. Este, soy un bombón asesino, no, 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 no. O sea, todo bien. Pero, pues, es la silicona. Así te decía, Newka, ¿no? Silicona. Silicona, silicona, silicona. Bueno, Newka salió en defensa de el conde y le dijo, pues, ya saben que la muchacha es así. Déjenla. Y pues, tiene razón. Si ya se va a meter como quiera un Brasil, pues, hay que dejar, hay que dejar que se meta. Pasando a otro tema que mencionamos la semana pasada, les dije que se estrenó la serie de Menudo, Súbete a mi amor. A pesar de que tenía y que la misma creadora dijo que tenía entrevistas con ex-integrantes, pues, al parecer, no todos los ex-integrantes fueron entrevistados. Y entre ellos, Jonathan Montenegro salieron a dar de gritos, a decir, esto es mentira, no se está contando la propia historia y un día saldrá la luz. Y es que Jonathan Montenegro, justamente, dice que él vivió uno de los procesos más difíciles de Menudo, que fue cuando Menudo empieza a perder credibilidad, credibilidad, perdón, por el problema de drogas que tuvieron dos de sus integrantes. Entonces, cuenta que no es lo que está pasando en la serie, que es completamente diferente y que incluso él presenció con sus propios ojos, esos ojos bonitos que tiene, porque tiene bonitos ojos, que Edgardo Díaz golpeó a uno de sus compañeros. Entonces, esto es completamente lo contrario de lo que hayamos visto. Y ya ha pasado este otro tipo de bioseries, como la de José José, incluso la de Ginny Rivera llegó a tener controversia, porque no se contaban bien las cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué continúa, voy a ver la serie. Más allá de que esté bien o está mal, la historia está muy bien producida. Yo pude ver unos capítulos y está muy buena. Y siguiendo esta parte de Menudo, ¿se acuerdan que les comenté que Antoni Galindo perdió la vida la semana pasada? Bueno, pues este domingo le dieron el último adiós a Antoni Galindo. Fueron algunos exintegrantes de Menudo y que ahora son integrantes de Mio. Fue la madre de su hija, que su hija tiene 20 años y contaba que ellos tenían planeado juntarse en esta acecha. Iba a viajar para acá, para México, para juntarse. Y ya no sé, bueno, no, bueno, te doy lástima. Y ya regresó a lo mismo, ¿no? Creo que fue también el Día Mundial de la Salud Mental. Si no estás bien mentalmente, pida ayuda, no está mal. Y en otros temas, vamos a pasar a ¿Quién es la máscara 2? ¡Oh, buenísima! Les voy a decir, me encanta Juan Posterita. Me encanta Carlos Rivera. Yo soy fan de Carlos Rivera. Que, por cierto, ese trajecito que usó en el estreno es el mismo, si no me equivoco, que usó en el video con Becky G y... Pablo Capó. De Capó. Perdón, no me hizo el futuro, su nombre. De Capó. Según yo, usé ese mismo sotero. No me gustó mucho. Bueno, como que al principio he estado como aquí muy tenso. Ya después, como pasó los minutos, ya fue más relajante. Pero me encantó esas expresiones de... Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un... Tu, 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 tu. En la de... Yualipa con mi Mario Nacerane. Está fenomenal. Me encantó. ¿Quién es la máscara 2? ¡Espera yo ver! ¡Uy! Me dejaron picado. La verdad me dejaron muy picado. Quiero, quiero verla en el próximo capítulo, este domingo. Y siguiendo con quién es la máscara y Televisa. Estrenó Vencer el Desamor. Fíjese que esto es la secuela, por así decirlo, de Vencer el Miedo. Vencer el Miedo me gustó. Vencer el Desamor me está gustando. Me está atrapando. Yo nada más tengo un pequeñito problema con una de las actrices que está ahí. Pequeñito problema. Que no me cae bien. No, no la aguanto. No porque... Ay, es famoso. No, no. O sea, porque yo la conozco desde hace tiempo. Y nunca me ha quedado bien. Y nadie va a saber a quién me refiero. Bueno, nada más una persona. ¿Y qué es, Stephanie? ¿Qué estás viendo esto? Nada más tú sabes a quién me refiero. Me metes a Vencer el Miedo. Mándame un mensaje. Y digo aquí. Pensamos igual, sister. Pensamos igual. Sí, es buena actriz. Tengo que admitirlo. Espero que haya cambiado mi personalidad. Pero es muy buena actriz. Van a Vencer el Desamor. En la historia de un giro que yo no esperaba. No quiero spoiler. Pero está muy buena. La verdad sí me está empezando a atrapar. Yo no soy de reloj el mismo día. O sea, yo soy de... El fin de semana agarrarme todas las novelas. Todas. Que sí... Imperio de Mentiras. Está buenísima. La Mexicana y el Güero que me encanta. Y yo la Vencer el Desamor. Me lo he hecho el fin de semana todos los capítulos. Pero los primeros capítulos ya los vi. Me encantó. Me fascinó. Y este Emanuel... Bueno, el actor que es Emanuel. Se fue el apellido. Pero sí Emanuel. Que estuvo en la primera temporada. Que fue vencer el miedo. Es un gran actor. Y... Uy. Espero pronto. Traerle sorpresas con ese actor. Pronto van a ver. Y siguiendo la línea de Televisa. José Eduardo de Revés. Que aparte es conductor y actor. También es youtuber. Publicó un video el fin de semana que me encanta. Y aquí es donde sale el hashtag del día de hoy. Porque subió un video sobre sus compras por internet. No hombre. A José Eduardo le ha pasado de todo. De todo. De todo. De todo. Que sí. Cuenta. Que la primera vez que se me va a comprar. Iba a hacer una máquina para convertir los... Las botellas de vidrio en vasos. Compró una mesa para 10 personas. Y compró, según él, una pistola de validez. Sin darse cuenta. E encargó. Tres, este... Máginas para hacer vasos. Encargó cuatro mesas. Para 10 personas. Es decir. Tenía cuatro mesas. Que en total eran 40 personas. Que podían entrar en su casa. Que no sé. Que él dice que no caben. Que yo digo que sí. Pero bueno. Y compró esta pistola. Que no se dio cuenta. Que no era una pistola. Era un libro de cómo disparar. O sea. No, no. No fueron peores compras las que cuenta. Está muy chistoso. Muy gracioso. Vayan a verlo. Y el hashtag de hoy es. Mi peor compra. Fue. Póngame. Escríbeme aquí en los comentarios. Cuál fue su peor compra. Perdón. ¿Cuál fue mi peor compra? Yo diría que mi peor compra fue. Me compré una crema. Que supuestamente. Era para pintarme el pelo. Bueno. No es para pintarte el pelo. Pero supuestamente. Yo leí en internet. En la página de esta tienda. Que no tenía que decolorar mi pelo. Bueno. Al final sí me lo tengo que decolorar. Y me lo puse. Mi pelo es café. O sea. No me desagrada. Me digo. Me va bien. Me gusta conocer estos rayitos cafés. Pero mi pelo iba a ser plata. ¿No? Quien me sigue en redes. Sabe que llevo tiempo. Desde que empezó la pandemia. Querido pintar el pelo. No se puede. Porque no agarro el color. Entonces. Estoy esperando. Lo que ya podamos salir. Como vio normalidad. Para ir. Al este. Y en el pelo. Y en el pelo. Ya. Eso fue mi cuerpo. Vamos a pasar a la música nueva. Porque el día de hoy. Hoy estoy grabando un miércoles. Miércoles 14 estoy grabando. El día de hoy. Ariana Grande publicó un tweet. Dijo. ¿Sabes qué? Me da ganas de agarrar mi teléfono. Y publicar un tweet. Y pone. No puedo esperar más. Para que presentarles. Mi nuevo álbum. Este mes. Yo me quedé. ¿Qué? Ya se había rumorado. Que el 23 de octubre. Va a sacar nueva canción. Se había rumorado. Desde hace tiempo. Pero. Pues con eso. No se deja que ver. Que el nuevo álbum. Yo puedo llegar. Estoy muy emocionado. Yo sí. Me encanta. Me encanta. Ariana Grande. Estoy muy emocionado. Ya quiero. Escuchar el disco. La canción. Lo que sea. Pero que salga. Y también salió el rumor. De que Mariah Carey. Mariah Carey. Ariana Grande. Y esta Jennifer Hudson. Van a hacer algo. Para navidad. Un proyecto navideño. Esto después de que Mariah. Publicó en sus redes sociales. Una fotografía. Donde aparecen. Tres sillas. De foro. Una dice Mariah. Otra viene la inicial. De Ariana Grande. Que es A. G. Y la otra es J. E. J.H. Ahí empezó el rumor. Vamos a ver qué pasa. Si, si, no. Si tal vez. Es que tal vez que no. Que sí, que no. Esperemos que sí. Porque Ariana es la nueva Mariah. Muchas personas ya han dicho Mariah. Ariana Grande es la nueva Mariah. Y esos agudos que se ha estado pintando. No sé si ustedes han escuchado Imagine. Este viene en el último álbum de Ariana. Viene en. ¿Esta viene en Swigner? O viene en. Thank U Next. Viene en Thank U Next. Esta canción de Imagine que. Está escrita para. Para Mac Miller. ¿Sabes? No se jude. No me salió. No me salió. Pero son súper, súper agudos. Como Mariah. Es muy buena Ariana Grande. Y hablando de Little Mix. Y aquí viene el último proyecto que les dije que inició en 2018. Little Mix en 2018-2017. Se separa de Sam & Cowboy. Que fue una separación que costó trabajo. Ellos han contado cómo les costó trabajo poder salirse. No porque no quisieran. Sino porque no podían. Hay que agradecerle a Sam & Cowboy. Que vio grandes bandos. Como The Harmony. Como The Direction. Y ahorita Little Mix. ¿No? Pero. Se separan de Sam & Cowboy. De Little Mix. Y es. En ese momento empiezan a contar que. Sam & Cowboy no las dejaba venir a Estados Unidos. Venía a América. A promoción. Que te haría que se quedaran en UK. En Inglaterra. Como ofrenda de paz. Sam & Cowboy las invita a cantar a The X Factor. Cuando sale Bueno D'Aquí Me. Con Nicki Minaj. Cantan y todo. Blah, blah, blah. Han estado. Han sacado canciones de empoderamiento. Canciones que dejan entrever un poquito. Esta relación que tuvieron. Que no las dejaban. Que ahorita se sienten más libres. Pero les estrenaron la semana pasada. Not a Pop Song. Y no es una canción de pop. No es una canción de sabor. Dicen directamente. Yo no hago lo que Simon dice. I don't do what Simon said. Se van a yublar a Sam & Cowboy. Y con mucha razón. Mucha razón Simon. Porque yo siempre he dicho. ¿Por qué a Little Mix no se le reconoce mundialmente como se le tiene que reconocer? Yo soy fan de Little Mix. No desde hace poco. No desde el M5 que fue disco donde salió Women at Me. No, no, no. Yo soy fan de Little Mix. Desde antes. Desde Black Magic. Desde Short to my ex. Desde muchas condiciones más atrás. No more. No more sad songs. No more sad songs. En mi mente se cantó a Little Mix. O sea, yo soy fan de Little Mix. Y siempre he dicho. ¿Por qué la gente no quiere Little Mix? Si son muy buenas. Ahorita ya les están empezando a querer más. Pero desde antes les hubieran querido. ¿No? Pero bueno. Este es todo. El tema es un problema. Ya que yo tengo. Con el mundo. Si a ti no te gusta Little Mix. El problema es un poco. No me sé. O sea, todo mundo. No veis acá no me voy a hacer nada. Y esta canción justamente habla, ¿no? De que Simon les decía. Tienen que fingir para ser famosas. Tienen que ser un títere para poder sobresalir. Tienen que hacer esto. Tienen que cantar el desamor. Tienen que hacer aquello. Entonces, pues sacan esta canción. Sacan este sencillo que es Not a Pop Song. Donde hablan de todo lo que dice Susana Cowell. Y muy bien. Muy bien por ellas. Estoy feliz. Estoy contento de que lo digan y que lo saquen. Al final de cuentas. El karma le llega a todos. Y desde unos meses para atrás. Susana Cowell. Ha ido bajando, bajando, bajando. Su empresa creo que ya está declarada en quiebra. O está a punto de ser declarada en quiebra. Digo, no le deseo mal a Susana Cowell. No se lo deseo. Pero para cada acción hay una reacción, ¿no? Muchos hablan de todo este problema que tuvo con las bandas. Que las explotaba. Ah, porque si ustedes piensan que Scrooge Brown era malo. No, ni reí. Susana dice. Papacito, quídate que ahí te voy. Y yo soy soy malo. Yo, con cuernos y todo, ¿no? Pero vayas a escuchar Not a Pop Song de Little Mix. Y ahorita que hablamos de Little Mix y de Sam McOvel. Les voy a contar de Alice Rock. Ella acaba de sacarme, pues, a su propio libro autobiográfico, donde cuenta muchísimas cosas. Entre ellas, que estuvo involucrada en el alcohol. Por lo que deja ver en entrevistas, y lo cuenta en el libro, yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Lo voy a leer, yo lo voy a encargar. Pero habla de que en Little Mix tuvo un momento tenso cuando Camila Cabrillo se va de la banda. Muchos dimes y diretes, mucho esto, mucho aquello. Y, al parecer, por lo que entiendo, es que en este proceso, Alice Rock empezó a caer mucho en el alcohol. Mucho en el alcohol. Y comenta que una copa más de vino, eso dijo en una entrevista, una copa más de vino, de ahí hubiera valido. Entonces, Alice Rock es una gran cantante que no le está llena como le debería de ir. Tiene una gran voz, tiene una gran porte, me encanta a Alice Rock. Pero no le va, o sea, también vayan a escuchar a Alice Rock. Es una gran cantante, o sea, literal, no sé por qué no le va tan bien como a Normani o como a Camila. Diana Jane creo que ya se retiró de la música, ya no ha sacado nada. Sus redes ya no tienen ni una sola publicación, o sea, no sé qué, qué, si está retirada, no está tomando un break. Espero que regrese porque tiene una gran voz. Lauren, no estoy muy apegado yo a Lauren, pero ahí también está Lauren Normani. Normani, me parece que Normani estuvo en este show que dio Rihanna. Espectacular, y en el videoclip de Cardi B, espectacular. Pero sí, Alice Rock comentaba esto del libro, perdón, de repente estoy variando muchísimo. Porque también el tiempo se me está acabando y se me está yendo muy pronto. Entonces ya nada más para terminar es eso, ¿no? Alice Rock está sacando muchas entrevistas, habla de Lauren Normani, habla que ella espera muy pronto poder el grupo se reúna. Y ella definitivamente no quiere hablar de Camila Cabello y no habla en el libro de Camila Cabello porque no quiere que se eclipse el verdadero sentido del libro. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por estar hasta aquí. Recuerda ir a comentar, hashtag mi peor compra fue, cuéntame cuál fue tu peor compra, vamos a llorar juntos. Yo sé que yo lo pruebo en la tinta, o sea, aquí ya tengo y todo, porque no quiero tirar roca parte, así que digas, barata, 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 que me costó, no me costó, eh. Entonces, o sea, yo sí me insistí en la tinta, ya me va a agarrar ese peor de pelo. Pero bueno, coméntame cuál fue tu peor compra. Recuerda darle like a este video, suscribirte, comentar, compartirlo. Ah, vayan a mi cuenta de Instagram, arroba, guión bajo, Gabriel Rojas Reyes, para que, ¿qué le van a poner? Por aquí, por un lado de esto lo va a poner mi amigo de edición, o amiga de edición. No sé a quién le va a tocar este video, pero por aquí le van a poner. Vayan, coméntenme qué tema quieren que hable, que hable, perdón. Normalmente lo pongo un día antes, o sea, los martes, pongo la cajita para que me digan de qué tema quieren que hable. Comenten, síganme, estén atentos, estén pendientes. Este viernes se estrenó, se estrenó ya la canción de Robert Coronel. Hola mi amor, vayan a escucharlo, porque también se viene una sorpresa con Robert Coronel. En la próxima semana, aquí le van a tener en el saludo. Un pequeño, hola, soy Robert Coronel. Así que nada, nos vemos la próxima semana, gracias por estar aquí. Gracias por verme, por comentar, por compartirlo. Y nos vemos la próxima semana en un programa más de TIT. Y espero que Larry Pramos ya no aparezca otra vez aquí, porque ya me empezó una guerra, mal. Me está empezando a hartar, o sea, es que hoy me choca, porque, vale, también hay uno que cae en este equipo. Lambda García también cayó en un equipo así, pero a Lambda sí le regresamos su dinero, es la ventaja, ¿no? Pero bueno, no caigan en este tipo de estafas. Bye, bye, los quiero con todo mi corazón. Bye, bye. Bye.